Me dijo que le gustó mucho el tatuaje del... Ahorita está más chido el tío peluchingo. El Robocot, caralelo. Listo, 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 listo. Ay, Dios. ¿No lo conoces? ¿Cómo vas? Me acaba de marcar mi jefa, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con un nuevo video del canal. Y es, amigos, y esta vez tenemos un video muy cabrón, güicho, para ti. Para mí, pues, yo estoy tranquilo porque yo no voy a sufrir. Amigos, el güicho se le voló la cabeza esta vez. Se va a tatuar de aquí hasta acá, güicho. Todo el brazo. Todo el brazo. Así que, Nevedín, el video de hoy, yo sé que muchos dirán... Ya has grabado mucho de tatuajes, pero se lo vamos a volver a compartir. Es un nuevo proceso, Nevedín. Un nuevo tatuaje en mi piel. Y no solo yo me voy a tatuar, amigos. Así que hoy ya vamos a otros integrantes nuevos que se van a tatuar. Van a decir que la gente... Ay, te estás inculcando por el lado, güey. No, señores. Ellos tomaron la decisión de tatuarse. Es lo que dicen, cuando uno se anima, los otros también. Eso es verdad, sinceramente. Eso es cierto, eso es cierto. Porque ya toda la banda está tatuada. Hasta el mismísimo Jorge se está tatuado, ¿eh? Caíste. Así que se va a tatuar el gato y el tío gordito. Y por ahí, escuchen que Jorge se va a hacer otro. No sé. Vamos a ver si es. Porque ese güey bromea un chingo. Es su especialidad. Vamos a ver si llega al salón. Qué tatuaje se hará. No sé. Así que no te pierdas el video para que veas qué tatuaje se va a hacer Jorge y su servidor. Así que, amigos, vamos a comenzar. Así que nos vamos a dirigir a Golden Tattoo. Donde hacen los mejores tatuajes, Nevedín. ¡Vámonos! Pues bueno, amigos. Ya estamos a punto de empezar con las sesiones de tatuaje. Y el primero que lo van a tatuar será el Gato Vlogs. Ya te están diseñando. Fíjate que está muy chido la banda aquí de Golden Tattoo. Tú traes tu diseño. Pero acá te dan con qué opciones que le puedes meter. Y todo se hace a la hora y todo está quedando muy chido. Gato, nos vas a presentar a tu tatuadora de Golden. La de público no la conoce. Pero es la que te va a hacer un diseño muy chido. Muy chido. Es muy especial. Con un significado, pues, para mí bastante importante. Y pues qué mejor que ella lo haga. Pues amigos, yo le voy a presentar a Brenda. Ella se va a encargar de hacer mi tatuaje. Lo está rediseñando. Mira, güey. No mames. Brenda tiene una capacidad diferente. Ella tiene sordera profunda. Pero, pues, eso no tiene ningún límite para que ella, pues, realice sus sueños. Ya que sus diseños de tatuajes están muy, muy chingones. Y sobre todo, el trabajo que ella hace está demasiado, demasiado chido. Así es como lo dijo el Gato, amigos. Eso no te impide lograr tus sueños. Ella quiso ser tatuadora. Brenda, amigos, era diseñadora de modas. Y ahora está aquí en Golden tatuando. Y tiene unos diseños muy chidos. Pueden venir aquí a Golden y cotizar cualquier diseño que les guste. Así que, amigos, ella es Brenda. ¿Cómo estás? Tienes su primer estudiante. Mejor ser mejor a buscar a qué es. Porque mejor a buscar a artistas. Son artistas para hacer cosas. Si son mejores, mejor a ver o hacer cuánto. Entonces, ella va a ser la encargada, amigos, de que va a hacer el tatuaje de gato. Así que, Brenda, ¿ya estás lista? Sí. Perfecto. Así que, en un momento más, gato, empezamos. A darle. Pues, puedo rediseñar algo. Mira, chécate. A ver. Aguanta. Quiere calma. Ey, este güey va a hacer cuenta todo. El Gucho al lado en la aire, güey. Ey, biche, tío. El Gucho me está dibujando, güey. Este sería mi diseño para el gato. Pero ese no va. Ese no, ese no. Está feo, güey. Vamos a dejar que Brenda trabaje y vamos a empezar con la sesión del gato. Otra cosa. Creo que nueva no se va a poder hacer todo el brazo. Ahorita me explicó Pacheco porque mi brazo es demasiado grande. Para llenar todo esto, amigos, van a ser aproximadamente cinco sesiones. Cinco, cinco. Porque vamos a empezar de esta parte del brazo hasta acá. Y aquí sería otra y aquí otras dos. Ya para cerrar. Entonces, llevará más tiempo esto. Así que, vamos a avanzar lo más que se pueda. Y si se puede, en otro video más adelante porque ahorita Pacheco va a viajar. Todo eso se vamos a explicar en el transcurso del video. Me trataré ya de llenarme todo el brazo por completo. Pero ahorita... Acá, acá y acá. Así que, vámonos, amigos. Venga, venga. Ya dejamos al gato que le está haciendo su diseño. Pero, ojo, alguien les trae un reto para ustedes. Dicen que no lo llegan, que van a tardar mucho. Y los quiere retar a cada uno de ustedes que está viendo este video. Míralo, ¿cómo lo ves? Mira, mira. ¿No los conoces? ¿Cómo están? De malvados, güey. Espérate, escúchame, escúchame. A los cacahuateros no los traes. Están estimando. Llegan, güey. Mira, ¿cuántos quieres? Ahí te va. Mira, para empezar, tío peluchín. Yo no tengo ningún tatuaje, mira. Revísame bien, revísame todo. Revísame bien. Sí, ya, de hecho, ya te viste, está bien. No, no, güey. Yo no tengo ningún tatuaje, güey. Nunca me he tatuado. Y además, mi jefa, güey. Es regañona. Yo ya la conozco a su jefa como es, güey. Ya la conoce, güey. Puta, me pega, güey. Le he dicho a él, ma. Te vas a tatuar. Nada te estás tatuando. Puta, güey. Puta, chavito. Tú quieres retar a la audiencia de Somos Cacahuates que según no pueden lograr. No pueden, no van a llegar, güey. Va a tardar, güey. Mira, güey. ¿Dónde sale el reto? A razón de todo, güey, en la video, en la familia del crew, güey, hay un pionero, güey. ¿Tú sabes quién es el pionero, güey? El chamán, güey. El chamán, güey. Exacto, güey. El chamán, güey. El patrón, Pedro. El chamán, güey. El mero patrón, güey. Entonces, güey, yo quiero retar a la banda, güey, que si el video llega a 50 mil. 50 mil. 50 mil, güey. No va a llegar, güey. Me tatuó su carita del chamán, güey. ¡A la verga! Va a ser mi primer tatuaje, güey. El chamán, compadre. El pelo largo. Todo, güey, tipo Zeus. ¿Neta, güey? Si llegas a 50 mil, ¿lo haces? 50 mil, pa. La cara del chamán. Nadie. No me lo haría a mi madre. Pero es que el chamán es el pionero. Amigos, ayúdanos ahí, por favor. 50 mil. Es fácil para ustedes. Somos una gran familia. Somos cacahuates. Nada más es cuestión de pegarle ahí la campanita. Para que yo vea la cara del chamán en su piel. Sí, sí, por favor. Amigos, por favor. Se los pido. Yo nunca pido nada para esta vez, güey. Por favor, yo quiero ver tatuado. ¿Y la nalga? ¿La nalga? Sí, güey. Amigos, por favor, si contaden un like para este güey, se tiende la nalga y la cara del chamán. Así que, amigos, ya saben, 50 mil likes y el Robocop se tatúa la cara de Estudio Falcón y la cara del chamán en su nalga, ¿eh? Ya lo dijo. TATUAJES Por si se quieren inscribir. Carnal, explícale ahí a la banda que no solo hacen tatuajes en este salón. Así es, cada tres meses impartimos un curso básico de introducción al tatuaje. Aceptamos a algunas personas, no a todas porque nos llegan demasiadas solicitudes. Así que, pues, elegimos a los mejores. Ahorita tenemos a lo que yo creo que va a ser una de las clases que están haciendo mejores líneas. Como dices, como decimos todos, nada más es querer aprender las ganas y, pues, talento en el camino. La práctica. Hay unos amigos que hay mucha banda que está practicando. Obviamente, después, pues, ser buenos tatuadores, ¿eh? Todo esto requiere demasiada práctica y que te guste, como tú dices, ¿no? Pues, digo, todos los días se practican. La verdad, pues, terminan cansaditos de las manos. Tenemos, en el momento, dos clases. Sería esta de la mañana. Tenemos otra en la tarde. Vamos a tardar tres meses. En tres meses más, que sería aproximadamente la segunda mitad de enero de 2023. Vamos a estar lanzando la convocatoria para que otra vez se vuelvan a inscribir. Y, pues, sean parte de los elegidos para que formen parte del grupo de aprendizaje. Y chance me inscribo yo, ¿eh? Pueden entrar. Ya sabes mucho que aquí estás. Bienvenido y, pues, esta es tu casa. Gracias, carnal, por el apoyo. Dale, bro. Y, pues, ya saben, si se quieren inscribir al curso en enero, ponen un mensaje. Aquí les dejo las redes sociales de Golden. Y chequen los horarios para que se puedan inscribir y puedan ser buenos tatuaderos. ¿Quién sabe? El talento está ahí. Solo es querer y poder, amigo. Todo se puede. Y, pues, como ya vieron a Brenda anteriormente, pues, aquí tenemos otros chicos. Ya vamos a empezar con la sesión del gato. Lo chido de ahorita es que puedo ver un ratito. Porque en un momento más van a empezar con mi sesión de tatuaje. Y la neta es que regalo. Poca madre, ¿eh? Con el mejor tatuaje. Así que, gato, listo, 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 listo. Ahí están preparando los guantes. Amigos, están por comenzar la sesión del gato vlog. Ya están por pegar el stencil. Así que, guachen ustedes. Ahí está, miren, amigo. De ahí quedó el stencil. De ahí quedó. Está bien genial, gato, el angelito. Pingón. Bueno, amigos. A ver, a ver los primeros contados. Como el buen huichín chaquetín está muy entusiasmado con esto, lo del tatuaje. Ya saben que a él le gusta dibujar. Por lo tanto, se va a rifar otro tatuaje como el que le hizo la TV hace un tiempo cuando venimos a grabar el tatuaje del club. Así que el huichín se va a rifar un diseño similar al del gato. Pero en la espalda del buen Robocop. ¿Ven? 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 Sí. Es un tatuaje, güey. Ya, ya, ya. Relaja, relaja. Va a consentir a sus clientes. Yo soy. No te estás quieto, güey. No te estás quieto. No te vas a ver el gas. Vamos a empezar ya. Bien está la sesión de tatuaje del Robocop. Huichín se va a rifar casi el mismo diseño que le están haciendo al gato vlog. Hoy te lo van a mostrar, amigos. Que acabes. Que acabes el mostrado, ¿vale? Así que vamos a dejar que trabaje tranquilo el tatuador huichín. Para que no estemos interrumpiendo nuestro tatuaje. En un momento más se lo vamos a mostrar. Amigos, amigos. La sesión de tatuaje del buen Robocop acaba de terminar. Se rifó el huicho como más o menos media hora de tatuaje. Súper rápido. Creo que es el más rápido de tatuadores que existe. Pues el Robocop, amigos, me dijo que le gustó mucho el tatuaje del gato vlog. Y yo lo hice al versión Robocop. Así que chequense nada más ese tatuaje. La maestra me dio un 7. Así que si quieren sus citas conmigo, manden un DM en mi Instagram que les voy a dejar acá. Y les puedo hacer un buen tatuaje. ¿Verdad? Bueno, amigos, con el tatuaje de Gato Vlogs la venta va muy chido. Van rápido. Van 40 minutos. Y el proceso, amigos, déjenme decirle que va muy bien. Gato, ni te estás quejando ni nada, güey. ¿Ya le agarraste sabor? Sí, ya le agarré de onda. Pero siento que hay partes como que es más sensible. Entonces es como que así duele. Para la banda que no se anima a hacer un tatuaje todavía, ¿qué le puedes decir? Que busques un buen diseño. Que lo hagas y que te guste cuando te lo hagan de él. El dolor sí es soportable, pero depende de las zonas en las que te haces el tatuaje. Llegó el final de la reacción de Gato Vlogs. Vamos a ver los resultados. Papá, miren. Qué buen trabajo. Quedó espectacular. Nada más que hay un complot, güey. Hay un complot. Tatuador, huichín, chaquetín. Está ahí, Carmen. Se rifó un diseño. El tatuaje con el del pinche Robocop, güey. Mira, mira, mira. Cinco, no, mira. Tú no, güey, tú no hagas cinco. Miren. Yo digo que el Robocop. A ver, ¿tú qué opinas, güey? También el Robocop. El Robocop. El Robocop, güey. El Robocop. El Robocop, cariño. Ya hicieron enojadas. Ya hicieron enojadas. Todos los detalles de las rayitas estas están muy locos, güey. Bien hechecitos. Las rayitas están muy, muy caras. Bien deliradito, güey. Quedó bien por cámara, güey. Jorgeis y la cocha. Se van a tatuar y dicen una promesa de compas que se van a tatuar, ¿va, cocha? ¿Dónde te vas a tatuar, güey? Ah, güey. Está en el pecho. Se va a tatuar en el pecho y Jorgeis ya estás viendo su diseño. No sé dónde se va a tatuar otra vez. Ahora, ¿dónde vas a hacer el tatuaje, güey? En el cuello. ¿Otra vez? No mames. Este güey tiene... No sé, güey. Güey, es que a mí me gustan mucho los tatuajes en el cuello, güey. Entonces dije yo, si ya me tinteé, lo voy a hacer en un lugar donde me guste. Así que si me voy a hacer son puros tatuajes simbólicos. Esto es, mira, mi papá, mi mamá, yo. Ah, no, magia, güey. Está chido. Puro simbólico. Está chido la venta, güey. En un momento más vamos a mostrar el diseño que va a elegir la cocha también porque también se va a tatuar el día de hoy. Y ya saben, nuevamente estamos en Golden. Ya vieron el trabajo que hizo Brenda ahí abajo. Muy genial, está con Reto Jorgeis. Ahora estamos con mi amigo el Pacheco, ya saben. Siempre se le ha rifado con todos los tatuajes que me ha sido hecho, carnal. A huevo, esta vez le hicimos un diseño diseñado a la medida para mi canal Winguicho. Esto no lo encuentran en internet. Es lo chido de venir acá, que les diseñamos justamente para las ideas que traen. Sí, amigo, ya saben, son diseños únicos. Como dicen, no vas a encontrar nada en internet o que él la bajó. Es un diseño propio de él. Levanta aquí, le voy a dejar sus redes sociales para que vayan y pregunten. Y también vamos a conocer dónde vas a estar, Pacheco. Estamos viendo en Tijuana, bro. Vamos a estar del 3 de noviembre al 11 de diciembre en Tijuana. Y vamos a estar cuatro meses en Chiapas para toda la banda que siempre dice que se quiere tatuar y que no hay cintas y todo. Aquí vamos a estar. Ahora sí que disponibles para todos los que quieran un proyecto. Aprovechen, agenden para que tengan un tatuaje de calidad y original del Mr. Pacheco. Bueno, amigos, ya vieron. Ahí está el Winguicho. Listo para que le peguen la plantilla. Ya, venga. De tatuaje. Ahora sí, Winguicho. Ya está desatado. Ya ha empezado la tortura. Ya casi, ya casi. Me emociona, sinceramente. El proceso y al final ya el resultado es... El resultado es lo más... Cuando ves eso, ves. Cuando lo limpian, son las chingoneras. Bueno, pues hoy es el primer día. Ahí va a ser dos sesiones. Hoy y mañana. Entonces, falta, falta. Falta mucho todavía. Música. 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 Se ve bien, jocamade. No mames. Amigos, miren, la verdad. Miren, es la pura plantilla y ya se ve bien perro. Ahora imagínense. Ya terminada, güey. No mames, jocamade, güey. Ahora falta ver si sale igual, ¿no? Bueno, amigos, llegó el momento de la verdad. Winguichin, chaguetín. Le van a hacer la medusa que está súper genial. Ya vieron ustedes ahí la plantilla que le hizo el buen Pacheco. Súper chingona. Y es momento de que empiece a trabajar el que sabe. Tienen los primeros agujazos nuevamente después de unos cuantos meses de descanso. Así que, comenzamos. Comenzamos. Vuelve, 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 vuelve. Sí, despacito, güey. Eso, así despacito. La peor sensación es la pierna. Para mí, la pierna que me ha hecho Pacheco, la pierna sí lo sufrí. Faltan muchas horas de tatuaje. Vale la pena cuando ves el resultado final. Vamos a ainar por completo el brazo. Por ahora, vamos a nada más a dejar con la medusa. Tal vez en otro video ya les mostremos ya cómo queda la sesión ya completada. Porque se necesitan más sesiones, amigos. Alrededor de, ¿qué? Unas cinco sesiones en total por todo. Nada más esta cara son alrededor de una, dos, tres, cuatro, cinco, exacto. Más aparte de que miren el brazote que me ponen, güey. No, se me va a ir aquí. Toda la tinta. Toda la tinta. Para la otra, si ustedes quieren, ya saben, podemos grabar lo que es ya... Que vean el proceso final ya todo el brazo completado. También el Robocop dio 50 mil likes. Se tatúa la cara del chamán de Falcone. Tiene un reto ahí muy importante de ustedes. Juntar esos 50 mil likes para que se tatúen la cara del chamán. Yo sé que ustedes lo pueden lograr, amigos. Eh, Pacheco, ¿sabes tatuar caras pequeñas? Sí, también acabo de... Yo le llevo la verga. ¿Te la vas a rifar con Pacheco? Claro que sí. ¿Cómo que no? A mí me encanta esto. Bueno, amigos, ha iniciado la sesión de tatuaje. En un momento más voy a volver a subir aquí con buen Wichinchaquetín. Para que vean el avance que está haciendo el buen Pacheco. Y vámonos con Corjais. Pacheco, ¿y tu diseño, güey? No, güey. Me acaba de marcar mi jefa, güey. Me dijo que no quiere verme otra marca del diablo, güey. ¡Oh, my God! Si no me va a correr mi cantón, güey. Ya marca del diablo, verga. Son tatuajes, no son marca del diablo. ¿Ves que ella llega a la iglesia, güey? Este tío y se va. Verga, güey. Yo cuando era novio de tu mamá, tu mamá se ponía mi nombre. Y no se lo puso, mamá, porque yo no quería. Si no, tu mamá ya tuviera la marca del diablo también. La neta, no me lo voy a poner, güey. Ya, déjalo, güey. No quiero pelear ahorita con mi nena, güey. La mamá de la cocha le marcó a la cocha y dice que no quiere que se haga un tatuaje porque es la marca del diablo. Así que la cocha ya no se va a tatuar. Lo único que se va a tatuar va a ser Corjais y el güey en Huichin Chaquetín. Ah, y también el tío Gordit. Ya mi mujer me dijo, pues, que falto yo, me dijo. Ah, güey, güey. Como ella manda, pues, sí, ya tengo que... Manda a la patrona, ¿no? Sí, ahí ni cómo diga yo algo. ¿Este es tu diseño o no? Ya, güey, ahorita vamos a ver, bro. Ya tenemos a ver, venga, pues. Amigos, ya en un momento más van a empezar a tintear otra vez a Norhais. Nada más quería probar uno para perderle el miedo, ya valió más. Ahora sí, ya vas para el tercero, ¿ah? ¿Cuánto? Para el cuarto. Cuarto, ya, güey. No, mami, ya hay cuatro de todos el tío Coque. Ya me ganó a mí, güey. Yo nada más tengo tres. Cuatro pequeñitos, güey. Pero por más, ya cuatro son cuatro, compa. Ha iniciado la sesión. Tuaje del buen corjorro. ¿Este dolor, Jorge? Cero. Ya aguanta, ya se volvió. Qué machín, güey. En un momento más le mostramos el avance del tatuaje de Jorge Horro. Y ahorita me voy para allá arriba. Igual vamos a ver cómo va la medusa del huicho. Así que no se vaya. Pues amigos, ya vieron cómo van el avance del tatuaje del huichín Chaquitín. Al igual que el de Jorge Horro. En un momento más les voy a mostrar otra vez cómo va el avance poco a poco. Porque si es algo tardado. Para toda la banda que tiene tatuaje ya sabe que esto lleva un poco de tiempo. Y peor con las grandes piezas que sabe todo el huichín Chaquitín. Así que en un momento más les reporto todo el poquito. Bueno amigos, ya quedó finalizado el tatuaje de Jorge. Y tú no te animaste, güey. No, güey. Se la rifó, se la rifó. Yo le doy un 10. Un 10. ¿Cuál? Un 10. Un 10. Un 10. Bueno amigos, ya vieron. Finalizaron el tatuaje de Jorge. Y quedó 10 de 10. Se la rifó aquí la amiguita. Ya llevamos mucho tiempo aquí en Golden Tattoo. Y le voy a mostrar cómo va el avance del tatuaje del huichín Chaquitín. Porque ya lleva rato aquí sentado. Y pues vamos a ver cuánto van avanzando. ¡Hemos vuelto! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a ver a ti. A ver. Ya, ya le ha dado un avance. Chécate nada más. A ver a los amigos de cómo va quedando el avance del huichín. ¡Ah, no mames! Sacando perro, ¿ah? Sacando por cazón. No, yo no lo puedo ver, la neta. Vale la pena, vale la pena. Así que el Master Pacheco se le está rifando, amigo. Así que ya nos quedan unas horas. En lo que más se pueda avanzar. Y ya mañana, de nuevo. Es el momento de que hagamos la última toma del día 1. Porque son dos sesiones que le van a hacer al huichín Chaquitín. Amigos, el trabajo que hace el Pacheco, 100% recomendado. Y así que vamos a ver cómo va el avance. ¡Vengan, chavos! ¡Vamos! Pues bueno, amigos. Hemos llegado al final de la primera sesión. Pues ahí está. Vamos a mostrar los avances. Así se lo está rifando el Master Pacheco. También un buen aguante, como siempre. Un buen aguante. Es el mero codo. Ahí duele, pero... La aleta... No me dice nada. Me deja chambear. La aleta que sí sentí ahorita que me castré un poco fue el codo. Pero es soportable, amigos. Pero ahí va, nuevo. Mañana se viene lo bueno Pacheco. Sí, así es. Hoy fue más de diseño, de entendernos, de conjugar ideas. Ahora avanzamos un poco. Ya mañana se viene todo el Pacheco. Así que mañana van a ver el resultado final, amigos. Así que nos vemos en el segundo día, mañana. ¡Nos vemos! Hoy es el día 2 de tatuaje. Pues ya vamos a Golden Tattoo, donde hacen los mejores tatuajes aquí en Chiapas. Vamos con el tío Peluchín. Peluchín, choferín. Ella me cambió de apodo. Ella es Peluchín. Nada, güey. La gente está más chido el tío Peluchín. ¿Por qué, güey? Que arriba bien lo bajen en la caja, en los comentarios. ¿Cuál votan? Ajá. Regadín. O Peluchín. O el tío Peluchín. Si no, me lo cambio, güey, a la verga. Si ya no quieren nadarín, me cambio Peluchín. Tío Peluchín, güey, tío Peluchín. Ayer, amigos, se pegó lo que es la plantilla. Lleva mucho tiempo diseñar, porque como dijo Pacheco, no es nada más de bajar una imagen de internet y pegarla en el brazo. No, o sea, se diseña, lleva sus horas y de ahí pues avanzamos lo más que se pudo en el tatuaje. Y hoy nos espera ya la friega casi todo el día, amigos, de que me van a tatuar el brazo. Hoy se muestra cómo queda el resultado final. Así que ya nos vamos a Golden. Así que en un momento más, comenzamos. Bueno, amigos, ya nos encontramos con el amigo Pacheco. Viene la segunda sesión. ¿Cuántas horas le calculas tú más o menos? Uy, siempre, siempre hacemos un mal cálculo. Creo que necesito regresar a la escuela para eso. Fórmula, nos salimos de las horas. Creo que unas siete horas con intervalos y ya queda listo. Un buen trabajo, lleva su tiempo. Quieren calidad, amigos. Así que tengan paciencia si se van a venir a tatuar. Ya es todo el día para que se lleven algo bien fino. A mí me gusta hacer las cosas chidas y que mis clientes se vayan bien chidos. Muy satisfe. Por eso aquí al carnal siempre le hacemos lo mejor. Vamos a comenzar, amigos. Y alguien más se va a tatuar que ahorita nos vamos a presentar en un momento. Así que, Nadine, comenzamos. El integrante que el huichín mencionó hace un momento es el buen tío gordito. Vamos a mostrar el stencil que se va a realizar también él. Se va a tatuar toda la banda. Todo el club se está tatuando, amigos. Y pues vamos a ver. Observe. Hola, soy Chuchín Ramírez. Hoy vamos a tatuar al tío gordito. Vamos a hacerle un tigre en representación de su esposa con unas flores aquí en el antebrazo. A ver, amigo, del tío gordito. Están nerviosos. Están nerviosos. No, güey, porque ya me hicieron otros. ¿Pero por qué estabas teblando ese ratito, tío? Está medio frío. Se la va a rifar el buen Chuchín Ramírez. Hoy nos aventamos todo el día aquí a ver cómo nos va. Cómo nos vamos a persinar. Dios nos bendiga. Bueno, que nos bendiga a él, ¿no? Dale, dale. Un momento más, vamos a mostrar el avance del buen Chuchín Ramírez a ver cómo va quedando el tigre del tío gordito. La amiga Brenda, la que tatuó ayer a Jorgeis y a Gatoblocos, nos va a mostrar el talento que ella tiene haciendo unos dibujos. Yo estuve ojeando uno que otro. Están súper chingones. La guerra de talento. Mucho talento. Y vamos a ver ahorita. Amigos, ha finalizado el tatuaje del tío gordito. Quedó súper genial. Al huichín chaquetín creo que la ha de faltar alrededor de media hora, 40 minutos, porque está demasiado grande la pieza. Y no manches, amigos, la verdad, excelente trabajo aquí en Golden Tattoo. Y guachen el resultado del tío gordito. No se vayan. Bueno, amigos, pues este es el resultado final. Nos llevamos 7 horas aproximadamente. Los dervidos descansos. Chéquense la toma. Épica. ¿Cuántos días va a estar en Tijuana? ¿Y qué fecha? ¿Qué fecha? El 4 de noviembre y nos regresamos hasta el 4 de diciembre nuevamente. Nuevamente que tú seguís. Y chavos, agenden ahí su cita para que les haga un tatuaje chingón. El huichichín, Ramírez. La neta, súper recomendado. No me dolió nada, nada, absolutamente nada. Tiene muy buena mano, brother. Muchísimas gracias. Chido por el aguante. Gracias, brother. Y gracias a ustedes por el apoyo. Y aquí le vamos a dejar la red. O sea, el huichichín, Ramírez, amigos, para que lo sigan. Y hagan sus solicitaciones y sus citas para que sean una pesa perrona. Solo en Golden Tattoo, canal. Golden Tattoo. Los tatuajes perrones. Pues bueno, amigos, hemos acabado la sesión. También. Trabajo bien chingón, macho. Como siempre, un gusto tatuarte, canal. A toda la banda que ustedes vienen. Siempre es chingón atenderlos. Son las 11 de la noche, amigos. Aproximadamente, legalmente, nos echamos 7 horas de tatuaje. Exacto. Son 7 completitas las horas de puro tatuaje. Más, yo creo que unas 3 en los breaks. Comimos, descansó su pie, descansé mi mano, la muñeca, todo. 7 completitas, todo un guerrero. Esta zona es un poco difícil. Los amigos quieren ver el resultado final. Pues chequense nada más. Pues la gente, Pacheco, un aplauso para nosotros. Gracias, Pacheco, siempre se la rifa. Es mi tatuador, es el que me ha hecho todas las piezas que llevo. Mi piel, él las ha hecho. Patas más en enero. Voy a regresar. Así es. En enero vamos a estar enero, febrero, marzo, abril aquí en Chiapas. Tenemos gira en Tijuana. Dos días en la Expo en Nayarit. Pasamos a Ciudad de México. Y de ahí nos vamos a Europa en Cuneo. Así que vamos a estar ahí con varios estados, varios lugares, varios países. Atendiendo a toda la banda que les gusta todo esto. Y gracias a alguien mucho por la oportunidad. Gracias a ti, hermano. Gracias a todo el canal. Todos ustedes siempre nos han abrazado, nos han ayudado a todo esto. Y sobre todo creyendo en nuestro trabajo, que es lo más importante. Un artista 100% chapaneco, amigos, que ya lleva la batuta de haciendo tatuajes chingones. Gracias por también apoyar a todo esto, todo el emprendimiento. Todo, todo, todo lo que nosotros hacemos. Todos los artistas, gracias a todos. Así que, amigos, aquí les voy a dejar las redes sociales de Golden Tattoo, de Pacheco, de Chuchín. Para que vayan a checar el trabajo si se quieren tatuar. Van a estar próximamente en Tijuana. Aquí les voy a dejar las fechas. Así que aprovechenlos, ¿eh? Porque nada más van a estar muy poco tiempo, Pacheco. Tratamos de hacerte todo un poco en todo ahorita globalmente, en la República. Y por eso tenemos fechas un poquito especiales. Se las dejamos ahí. Muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente, gracias, Carlos. Gracias a ti, Pacheco. Es un placer atendernos. Gracias a Golden, que nos abre la puerta de su casa. Nos trae también a Pacheco, a Chuchín, a cada parte de la familia de Golden. Gracias a cada uno de ustedes. Porque, pues, hemos hecho una gran amistad. Un buen trabajo. Y, pues, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que, si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones a ti, en primer lugar que estemos viviendo aquí en Somos Ticahuate. Eso es, pero, amigos, yo soy Wenguecho. Yo soy Pacheco. Y esto es... Golden Tatuja. ¡Venga, ni un chaquetín! ¡Ah, ya soy el peluchín! ¡Adiós! ¡Adiós!